Muy buenas tardes, para mí es un honor, una alegría muy grande estar con ustedes, indígenas, campesinos, nuestra gente más valiosa nuestra gente que nos llena de orgullo ustedes, yo no aprecio a nadie, toda persona vale mucho pero nuestros indígenas, nuestros campesinos son lo mejor del país nuestra clase trabajadora, nuestros pobres, ¿saben por qué? porque precisamente en este sector es donde se concentran muchos valores la dignidad, el amor a la patria, el amor a la familia, la verdadera fe en Dios el compromiso de lucha, de resistencia, el aprecio y el respeto y la dignidad al ser humano